Después de mucha controversia Atala, aclaró los detalles de su salida del programa de espectáculos a través de un vídeo en el que resaltó desacuerdos en su contrato. Ahora que Atala no tiene ningún compromiso de exclusividad con televisión azteca, la conductora fue invitada por Magda Rodríguez al programa hoy, será el jueves 19 de abril cuando Sarmiento aparezca por primera vez en la televisora de la competencia. Pero además de la polémica aparición de Atala en un programa de Televisa tras su salida de Azteca, otra de las cosas de las que se especula es de la reacción que tendrán Andrea Legarreta y Galilea Montijo con la presencia de Sarmiento en el programa. Recordemos que años atrás las tres conductoras se vieron envueltas en una situación legal, pues Atala Sarmiento confesó en una emisión de Ventaneando que había sido amenazada por una persona que se identificó como el representante legal de Galilea Montijo y Andrea Legarreta. Estando en mi casa, yo recibo una llamada telefónica de un número desconocido y lo primero que escucho es una sarta de insultos, de palabras altisonantes muy fuertes, y después la amenaza de intentar atacar mi integridad física y la de mis compañeros de programa. Esta persona me dijo que tenía que retractarme de mis comentarios en torno a lo que dije del papá de Andrea Legarreta, que porque su representada legal Andrea Legarreta y Galilea Montijo estaban muy molestas y que, de no retractarme públicamente procederían con una fuerte demanda en mi contra, y que además tenía que dejar de hablar de ellas porque ellas no querían estar en mis cuidas en chismes. Tras recibir estas amenazas Atala Sarmiento hizo, público que interpuso una demanda, pues temía por su seguridad. Yo inmediatamente colgué y me fui a la Fiscalía Especializada en Delitos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República para levantar la denuncia correspondiente. Esta es la razón por la que muchos especulan sobre las reacciones de las conductoras titulares de hoy tendrán ante la invitación de tener a Sarmiento en el programa. Además otro de los fuertes rumores es un posible ofrecimiento de Magda Rodríguez para unirse al equipo de conductores del matutino. Gracias por ver el video.